Estas viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal Siga Televisión, tu canal Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo, estamos transmitiendo como todas las mañanas en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de Siga Televisión en este lunes, lunes ya 3 de noviembre de este año 2014, con buen lunes nos acompaña nuestro buen amigo, destacado periodista Enrique Silva, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estamos? Buen día, buen día, te veo sonrojado, colorado más bien Oye, excelente el evento el día de ayer, las ofrendas en el mar, es el sexto año En el mar, sexto año y 14 La empresa, Radio Rama, empresa hermana Radio Rama Guerrero, la original, la auténtica Hay marcas patito, piratas Pero bueno, muy bien, padre, el agradecimiento al gobierno de todos los estudios de cultura, capitanía de puertos Por el apoyo que hacen en ese momento Pero no, yo les quiero decir, es que es lamentable que si ahorita lo que buscamos es dar una buena imagen de Acapulco, mantener nuestras tradiciones, la convivencia armónica Que el municipio no sea capaz ni siquiera de dar alombrado público en el malecón oscuro Y luego todavía lejos de sumarse a nuestro evento, se les invitó a participar, pues hacen su evento de lanzón con su sonido de tres pesos A un lado A un lado, estridente, ni siquiera es desagradable Y la gente muy molesta, fueron miles de personas a disfrutar el evento Y les decían, oye por favor diles, diles que muevan, que apaguen su sonido, que nos dejen escuchar la explicación Al contrario, a su sonido de tres pesos, de muy mala calidad por cierto Pues qué mal, ¿no? Porque muchos malos funcionarios, muchas malas personas con algún encargo Hacen quedar mal al presidente municipal de Acapulco Bueno, si no pueden... Si yo no creo que el presidente municipal haya dado la instrucción No, si no, no vaya nadie y hagan el evento a un lado y boicoténselos No, 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 al contrario, yo creo que si por ejemplo el municipio no está en posibilidad de apoyar con nada Bueno, pues cuando... Nada más no estorbes Nada más no estorbar, ¿no? Pero hay gente con criterio muy pobre que poco le ayuda al presidente municipal de Acapulco Pero bueno, por ejemplo, un área que sí, y no es por el evento de ayer, sino de siempre No puede ser posible que en el malecón haya una lámpara que sí sirva Tres, cuatro que no, otra que sí sirva Y así están varias partes de la costera Por eso, no puede ser eso posible Sí, no, no, no No hay seguridad, no hay policía Y luego todo oscuro Mira, y luego todavía con eso se ponen a emitir comunicados órganos como la ETA, la OTA y no sé qué tanto Ah, bueno Son unos inútiles Sí, sí Empezando por la presidenta Este, que se han dedicado a ser porristas de gobierno, nada más La pandilla de Aluni, tú dices, ¿no? Así es Ajá Y que están, es cuando dice uno, ahí se nota, o sea, se nota inmediatamente qué tipo de acciones y de estrategias profesionales emplean Cuando este fin de semana mandan un comunicado a todos los medios de comunicación Un simple escrito, mal redactado, enviado por internet Donde piden el apoyo y que hay que contrarrestar y hay que sumarse para que con todos los proyectos y estrategias que se van haciendo por Acapulco y el Triángulo del Sol Este, existen voces que hablan en contra de que llegue el tianguis turístico y que no es posible que se atente de esa manera Cuando tanto que están trabajando, ¿qué trabajo están haciendo, por favor? Nadie está en contra de que esté el tianguis turístico, al contrario No Lo que estamos preocupados todos, prestadores de servicios turísticos, medios de comunicación, ciudadanos, comunes Es el hecho de que poco se está haciendo y que el señor Javier Aluni, Mariberta Bedina, el señor Pedro Aces y dos, tres, snops Que por algunas circunstancias al destino están ahí Gastan el dinero que debiera ser para promoción y para actividades Para sus viajes Para sus viajes Se la pasan de viaje todo el tiempo Sus viestas particulares Así es Quisieramos que estos recursos se aplicaran para la promoción y que eventos, por ejemplo, como el de Yeps Era para que se sumaran más mayormente Así es, bueno Mejor lo he entendido, la Secretaría de Cultura, desde que inició este gobierno, este periodo de gobierno Ha abrigado ese evento y otros más los ha abrigado para difundir Ha hecho mejor trabajo de difusión de los destinos turísticos de Guerrero que la propia Cefotur La Cefotur ha sido un cero alicia Es más, es un trabajo negativo el que ha venido realizando Resta, resta Esta administración, le hemos estado señalando la manera en que eventos, ha echado a perder eventos Ha dado en la torre con muchas cosas y eso es imagen negativa No están abonando verdaderamente a que se radique el tianguis turístico Está en riesgo el tianguis turístico, sí Espero que el día de hoy, que va a estar por fin, desde hace cuánto tiempo La Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Salinas, Claudia Ruiz Macié Este, ratifique que no hay ningún problema Cuestión que se me hace ya un problema en sí Que sea necesario que venga a hacerlo Porque si no hubiera ningún problema no tendría por qué hacerlo Pero ahí se está tardando el gobernador Rogelio Ortega en el cambio de un Claro De una figura fundamental para la actividad más importante Económica más importante del Estado de Guerrero que es el turismo No puede seguir teniendo a un señor que pues porque era amigo del anterior gobernador Amigos de Parranda No lo sé yo, nunca estuve yo No, tampoco Pero no puede ser que tengas a alguien tan nefasto Que se pelea con todos, que no tiene capacidad de diálogo Que no tiene humildad ni sencillez Ni tiene capacidad de relaciones públicas Aunque él presuma lo contrario Hay quienes lo aleazan que dicen que sí Pues porque les da cortesía de algo que no es él Así es Esa es la realidad y hablando también de medios Los medios de comunicación que hablan y lo alaban Y que el gran trabajo No es porque les invita estancias o comidas o desayunos o estancias en las brisas Es porque los ha invitado a sus viajes pagados por el dinero del gobierno del Estado No porque está haciendo un gran trabajo A cruceros Exacto Los invitó al tianguis turístico allá en Cancún Los llevó a Holbox y a muchos otros lugares Así es En estadías de lujo Pero no porque están haciendo un gran trabajo Y no es porque decían Ah, ¿cómo no nos invitaron? No No, no, no No es necesario No es a lo que nos dedicamos Eso no es nuestro mercado No, además como tenemos trabajo diario Y sí tenemos audiencia Que usted nos lo ratifica Pues no podemos descuidar nuestros medios Así es Hay otros que tú sí lo puedes ver Porque pues tampoco es gran diferencia Este no nos tiene No hay gran problema Con todo respeto Así es Es la realidad de las cosas Y no podemos formar parte de una pandilla Que pues nada más esté buscando el beneficio propio Cuando lo que se requiere en Guerrero es trabajo En beneficio colectivo Y que es lo que busca el hoy gobernador Rogelio Ortega Así es Por eso empezamos el llamado Para que ya Pero a la voz de ya Hagan cambio Y pongan a alguien Con capacidad Y con compromiso Así es Y yo creo que no nada más En esta materia No, no, no Esta es una de las importantes Yo me creo que esto es prioritario Así es Porque Digo Si hay Un rubro Que Ha sido Ostensiblemente Ineficiente No ha hecho nada Durante toda esta administración Ha sido el rubro de seguridad Bueno, ya anunció Ya anunció el fin de semana El gobernador Que Que Era una terna Al Congreso del Estado Para la designación Del nuevo fiscal general Sí, pero Está esperando la terna Que le dé el gobierno federal Y Bueno, en el caso del gobierno federal Le van a mandar Al nuevo titular De la Secretaría de Seguridad Pública Ahí sí Y va a esperar a que le digan Mira, puedes meter a tal De procurador Bueno, es que es igual que aquí Le preguntan los compañeros Al presidente Municipal Y al presidente Y la seguridad Exactamente No, pues vamos a ver De alguna forma le tenemos que hacer Pues ya lleva dos años y pico Y sigue diciéndonos Que vamos a ver Y seguimos en policía El viernes hubo ocho muertos El sábado la violencia El robo de motocicletas De vehículos De extorsiones por todo Compañeros aquí O sea Deciga que fueron víctimas De robo No podemos Amenazas No podemos seguir escuchando Es el discurso de que Vamos a ver De alguna forma le tenemos que hacer No, pues que venga la gendarmería Bueno, antes estaban con que viniera la federal Vino la federal y no se resolvió Venga la marina y el ejército Vinieron y no se resolvió Hoy que venga la gendarmería No va a pasar nada Y tu responsabilidad Un municipal Así es Acapulco, Chilpancingo Igual el municipio que me digas O sea Los alcaldes se están Lavando límpicamente Las manos de su responsabilidad Por la cual juraron Ante la constitución Sí Esa es la responsabilidad Que tienen ellos No hay nadie más Yo digo Si ya por el caso igual Se hizo caer por omisión O por lo que quieras Al gobernador Ángel Aguirre Y hoy esté con licencia Pues yo creo que hay que ir Aplicándoselas a varios alcaldes Que están omitiendo Sus responsabilidades Digo La verdad es que Ya no podemos quedar Como ciudadanos callados Tenemos que levantar la voz Y ayer que estaba Viendo la película La dictadura perfecta Dije Porque tenía mucha razón Mendes El trasladar La historia actual No hombre Se queda corto A la celuloide Se queda corto Luis Estrada En una historia ficción Es una historia ficción Basada en hechos En muchísimos hechos reales Y exhibe al gobierno Exhibe a medios de comunicación A la sociedad A la sociedad misma Se la recomiendo Sí Sí No sin lugar a dudas Hace un momento Estaba escuchando Una discusión Que tenían Con el noticiero De Carmen Alistegui Estaba escuchando A Lorenzo Meyer Estaba escuchando A esta ¿Cómo se llama? Esta güerita Se me fue el nombre Este condenado Alzheimer Que ya nos ataca Bueno, ahorita Se me fue el nombre En fin Hablando de los alcances Del caso Igual a Yotzinapa Y de que cómo Porque había Hubo una participación Desde New York Precisamente Comentando De que Es objeto De todo El número De Reciente De esta semana Del New Yorker El New Yorker Es una revista De gran prestigio Que se edita Obviamente En los Estados Unidos En New York Y que tiene Un alcance mundial Donde habla No nada más De temas económicos Sino de temas Políticos y sociales Lo retoma Se supone Que están Varias de las Plumas Y de los intelectuales Más prestigiados No nada más De Estados Unidos Sino del mundo Participando Y uno de ellos Y uno de ellos Es el que Habla del caso Ayotzinapa Y una de las cosas Que decían Es que es Lorenzo Meyer En parte Estoy de acuerdo Con él Es que Apenas ahora Se va dando cuenta La intelectualidad mundial De lo que pasa En Guerrero Y en México O sea Apenas ahora Eso es lo que vino A ser El caso Igual Ayotzinapa El que Es el despertar Y lamentablemente También señala Lamentablemente No es el despertar De la sociedad Tampoco Porque buena parte De la sociedad No sabe nada Ni siquiera se ha dado cuenta Que está ocurriendo Y otra parte Así es Y otra parte De la sociedad Piensa Como ocurre En una estrategia Del gobierno En determinados movimientos En la criminalización De las causas Empiecen De que Es que se lo merecen Es que deberían De haberles hecho eso Así es Se lo buscaron Es que en el caso De tratar Ah es que eran narcos Y merecidos se lo tienen Sin fijarse que verdaderamente Se trata de violaciones Graves a los derechos humanos Y algo de lesa humanidad Y un crimen de lesa humanidad Fíjate que el otro día Platicaba con el profesor Celso Sánchez Castillo Que hizo un libro Sobre el bullying Y hablaba El tema Dice No se trata solamente De castigar A quienes Cometen una falta O una agresión Se trata de investigar El origen O que dio origen A que te vuelvas agresivo Así es O a que cometas Ese tipo de agresiones O de faltas Y esa parte No la toman en cuenta No se ha tomado Y bueno yo decía La violencia que estamos viviendo Pero también En la violencia institucional Me refiero a El sábado Tuvimos otro gasolinazo 14 pesos ya Litro de premium En nuestro país Es una verdadera aberración Una estupidez Un país productor Y que ya autorizaron Bueno pero ya en el 2015 No va a haber gasolinazos mensuales No Pero ya hay un gasolinazo Va a ser anual Uno de un 3% Así es No puede ser posible Que la violencia institucional La aceptemos Tampoco Y nos quedamos callados Ni de ninguna otra forma Y yo tengo mucha razón Cuando te exacerbas Y dices que Pues la gente no se puede quedar callada Yo no estoy de acuerdo En que caigamos en la violencia Pero también estamos siendo sometidos A una violencia institucional De manera permanente Así es Y no es la forma A través de la violencia ciudadana Y parece que no se dan cuenta Las autoridades Que con sus actitudes erróneas A eso están orillando Así es Como eso Nadie se daba cuenta Era necesario Creo que hay varios De estos puntos Que vamos a tocar Con mayor detenimiento En el transcurso De la emisión Pero ahorita Tenemos que ir a la pausa Creo que estamos Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Restaurante Bocana Beach Papagayo La Casa del Marisco Y el Buen Comer Te invita a saborear Las mejores especialidades En mariscos frescos Carnes rojas Sin faltar La tradicional comida mexicana Disfruta de un atardecer Único y espectacular Acompañado con los mejores tragos Y los jueves Su especialidad Show guerrerense Estamos en Playa Papagayo A un costado De Lasta Bandera Bocana Beach Papagayo Una mañana Después de una noche De fiesta En Ciudad de Seón ¿Qué te pasa Gaby? ¿No te gustó? No, no es eso Es que Tengo miedo Y se quedé embarazada No, no, no No, no, pinces eso Usamos condón Sí, pero se rompió Ahora Déjenmelo todo a mí Superpíldora Para estos imprevistos Utilicen la píldora Del día siguiente Y así Se disminuye la posibilidad De un embarazo No deseado Gracias Superpíldora Recuerden No es un método anticonceptivo Solo úsela en casos de emergencia En el barrio Vicente Guerrero Atasco Raúl Isidro Burgos De Ayotzinapa Que están desaparecidos Si los has visto Contáctanos a través de Información De búsqueda Arroba Gmail Punto com O al 744-485-3798 Más de 1.400 obras En dos años Acapulco puede Gobierno Municipal Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Estamos de regreso Con todos ustedes Continuamos con la información ¿Así está bien? ¿Así? No estoy Súbele ya Que no se oye Súbele Si tampoco lo va a comer ¿Qué piensas? Muchas gracias Me tiene mala fe El operador Y luego yo apago el micro Imagínate ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Está peor tantito En fin Para irnos Vámonos ya Vamos a ir destrozando Cada uno de estos temas Es importante Sin lugar a dudas ¿Destrozando? Hablar de los gasolinazos De cómo es la situación En otros lados De que no hacemos nada Hablar de la inseguridad Que ahí sigue Y no vemos claro No veo No se ve Cuando vayan a llegar Los policías No sé cuánto tiempo Más van a estar En capacitación Ya a partir del 1 de noviembre Debía estar en funciones El mando único policíaco En Acapulco Bueno en todos los municipios Del estado de Guerrero Y no más No más no Los policías A ver Es que Es que Inferio Los policías De Taxco De Larcón Y Buenavista De Cuellar Fueron enviados El fin de semana A Tlaxcala Para capacitación Ya regresaron Los de Iguala Y los de Iguala Regresan Mentando madres Porque no les pagaron Viáticos Y se les sale bien caro Estar en el batallón Les sale caro Los policías No se supone Que van con todo pagado ¿Qué ocasionan Con esas estupideces? Bueno pues que regresa Un policía enojado Dice Saliendo a la calle Pues me refacciono Me recupero Asaltando a la gente Así es ¿De qué sirve La capacitación Si hay un manejo Institucional De manera estúpida Perdón Y por ejemplo Ahí En ese caso Si estoy de acuerdo Por ejemplo Con Osorio Echón A pesar de todas Las burradas Que también ha venido A decir Es responsable Lo dijo La seguridad Y la tranquilidad No regresará A los greenses Hasta que no tengan Instituciones De seguridad pública Municipales Y estatales Bien capacitadas Pero le pregunto A los alcaldes No pues queremos La gendarmería Queremos la gendarmería Pero ustedes Querían la alcaldía Y en la alcaldía La seguridad pública Es punto prioritario Y fue punto prioritario De sus campañas Hoy por qué Se hacen tarugos Con que quieren A la policía federal Y la constitución General La del estado Y los ordenamientos Municipales Señalan muy bien Que responsabilidad De los alcaldes La seguridad De cada municipio Entonces si no pueden Pues váyanse Dijera Dijera Martín Si no pueden renuncien Si el mando único No da resultados Porque se tarda mucho Porque si esto Señores No es ley Es un acuerdo Que firmaron Exacto Tan simple ¿Sabes qué? No me sirve tu acuerdo Yo tengo que darle Seguridad a la ciudadanía Con los policías Que pueda tener A la fregada Pero no podemos estar Sin policías Muchos de repente Dicen Porque no han sido objeto O no conocen A lo mejor muy bien Lo que está pasando En Acapulco Muchos dicen No estamos mejor Sin policías No Estaremos mejor A lo mejor En el sentido De que se pueden Pasar los saltos Y se puedan estacionar Donde se les da su gana Y no Estamos mejor En el sentido De que no están Asaltando los policías Viales A los ciudadanos Sobre todo En ese sentido Pero ahí afuera no No sé si tú has observado Hay un accidente Y pobre gente Te tienes que arreglar Como puedas Y si el otro canijo Es maravillín Pues te haces a un lado Y si de chiripa Pasa una patrulla De la policía estatal Ellos medio te auxilian Pero por ejemplo Los reportes al 066 Te lo dicen No, no tenemos policías No hay nadie a quien vaya Me están robando mi vehículo Fuera de mi casa Mire, escóndese No le vayan a soltar un balazo Y ya después viene Y presenta su anuncia Ante el ministerio público O sea, realmente Estamos mal Mal y de malas Y para llorar Y no podemos Ahorita el 066 Para lo único que sirve Es para enviar una ambulancia Que se tarda Siempre y cuando La ambulancia La requieras para alguien Que esté inconsciente Porque si nada más Está herido Sangrando Con una pierna rota Con una abertura en la cabeza Pero está consciente No te mandan la patrulla Y te hacen la aclaración Sí, sí Ya un par de casos Hemos solicitado Para personas que se han accidentado Dicen Hay inconsciente Hay una persona No, está bien Ah, entonces no puedo mandar Así estamos Y así está todo este servicio Que según está Para seguridad Pero bueno Vámonos con el recorrido Por la prensa escrita Que también hay muchas cosas Que decir alrededor De lo que dicen los titulares Vamos con lo que dice el sur El sur Se regresa a declaraciones Porque ya están dándose declaraciones Se está conociendo Aparte de lo que se ha estado mencionando Hay existencia de videos Del ataque Que se desconocían Hay declaraciones Que se están dando Por ejemplo En conferencias de prensa En la Ciudad de México Este fin de semana Estuvieron en el Colegio de México Padres y normalistas Hablando de todo lo que ha venido ocurriendo Y cuál es la situación real Por ejemplo Ayotzinapa Cosas que mucha gente no conocía Y que está haciendo el despertar Pero bueno Pero también sabes que También cometen el error Igual el gobernador Se la pasan dando declaraciones A todo el mundo afuera Y aquí no quieren dar declaraciones En el error Porque la actitud incluso Era un poco violenta Y agresiva De los normalistas desaparecidos En la marcha del viernes Y fue algo que toda la prensa Aquí fíjate Aquí yo creo que Parte de lo que está ocurriendo Son poco los medios Como por ejemplo No es por nada Pero por ejemplo Tú le has dado espacio Casi diario Están conmigo Los maestros del CETE Los del Movimiento Popular Guerrerente Aquí se les ha abierto el espacio Los del Asente De la Corriente Muchos de ellos Prefieren no presentarse en televisión Porque tienen temor A que los vean Así es ¿Por qué? Porque la autoridad actúa En contra de ellos En cuanto los puede identificar Por eso es que también Se tapan la cara Me han comentado Los hemos invitado aquí A este espacio Y me dicen Aguanta Así es Pero son muy pocos Verdaderamente los medios Que les abran el espacio Los demás ellos Tienen que abrírselo Toma la estación Es inadecuente Pero sabes que también Se presta a elucubraciones De los medios Porque interpretan Lo que quisieron decir Así es Qué mejor es que abran Tu voz directamente Pero no lo quieren hacer Y hay medios en donde La consigna es La consigna es golpearlos Sí, también Ajá Porque incluso es lo que han señalado Encuentran mejor cobijo Más apoyo En medios Fuera de Guerrero Que al interior de Guerrero ¿Por qué? Porque el gobierno del estado En este momento No lo puedo decir Pero sí Con Ángela Aguirre Existía Sumas Importantes de dinero Hacia medios Para que les pegaran Precisamente A este movimiento Y a muchos otros Movimientos sociales Lamentable Entonces, bueno Aquí señala el sur Dice No nos apunten No tenemos armas Gritaron normalistas A policías Esto es en un video Precisamente Que fue presentado ya Que fue grabado Por uno de los muchachos Con un teléfono Al interior de los camiones Oye, también ya El señalamiento que hay Hacia el 27 Batallón Que está en Iguala Que estaba muy cerquita Y están pidiendo Ya incluso Legisladores Que se presenten En el mando Del 27 Batallón A declarar Por qué su inacción Hay señalamientos Incluso de algunos Que pidieron apoyo Que estaban en presencia De los militares Hubo este ataque Y los militares No hicieron nada No es la primera vez Que ocurriría una situación así Yo recuerdo al menos Una Este Con muy buena información Y datos certeros En donde Recordarás Cuando se secuestró Al hijo y a la esposa De un federal En Chilpancingo Hace algunos años Se le secuestró Se planteó El intercambio Del niño La esposa Por el elemento En un centro comercial Se quedó De que se iba a hacer El intercambio Soltaron al niño Como buena voluntad Al momento En que iban a entregar A la esposa Hubo un operativo De presunción De querer Agarrar A los delincuentes Se escaparon Se evadieron Lamentablemente Después se supo La muerte Y la tortura De la que sufrió La esposa Del elemento También después Me parece que Mataron al elemento Pero estos Estos Delincuentes Que se lograron Escapar En varias escaramuzas Que se dieron En Chilpancingo Durante esa tarde noche Se dirigieron Hacia Iguala Al llegar a Iguala A pesar de que Se había radiado Que iban para allá La federal No hizo gran cosa Se escondieron Los federales En su comandancia Y los delincuentes Se sabe Pasaron por La comandancia De la federal La tirotearon Después pasaron Por el batallón El batallón No hizo nada Se pidió apoyo A la patrulla militar Y tampoco hizo nada A la patrulla militar Esa es una situación Que refleja Y es lo que se ha estado Señalando Cuál es la situación Que se vive en Iguala Desde hace muchísimos años Y que el ejército Tampoco ha hecho nada Ha sido Si no Cómplice participando Al menos Si Siendo omiso Y no meterse Aquí viene En la jornada Guerrero Otro punto Que híjole La jornada Guerrero Dice El pueblo En Iguala Un día se va a armar Prevena autoexiliados Esto es lo que Hemos venido mencionando Pero la gráfica La gráfica Que está en la jornada Guerrero Usted la alcanza a observar Es la acción De la Recientemente Puesta en operación Patrulla ciudadana Que se supone Era para limpiar Las calles De Acapulco E indigentes Desde que se planteó Dijo A ver Como que no sonaba Muy bien En otras ciudades De México Ha existido Algo que se le ha llamado Incluso Las patrullas De la muerte Como en Monterrey Existió Y lo que hacían Era levantar A los indigentes Y matarlos En otras ciudades Lo que han hecho Es de que Los recogen Y los traen A Acapulco Sí, bueno Casi todos los indigentes Que hay en las calles No son de Acapulco No son de Acapulco Se los traen Aquí los tiran Pero ahora ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esta patrulla ciudadana Número uno Como que ¿Por qué los levanta? ¿Cuál es el delito? Y otra ¿Tienen autoridad Para llevárselos? Bueno, yo en la mañana Platiqué con Quien la gran cabeza Con Gustavo Tellis Este operativo Que se hizo Fue con presencia De derechos humanos Del Ayuntamiento De Acapulco De la Policía Federal De gente De Alcohólicos Anónimos Los llevan Con el afán De sacarlos De situación de calle De ayudarlos A desintoxicarse Y yo les decía Bueno, eso es el riesgo De que no se estén Atentando contra derechos humanos Están invitando A la gente Que vaya Y que conozca La situación En la cual los tienen Incluso están haciendo Una convocatoria Pero los levantan En contra de su voluntad Y eso es un delito Pues Tengo entendido Que se les plantea Se busca a los familiares Y los familiares Ayer mismo Varios de ellos Fueron de inmediato Soltados Porque los familiares Pidieron eso Otros dijeron Por favor Anexen los centros De alcohólicos anónimos De drogadictos anónimos Que también es ilegal Y están haciendo La convocatoria Para que todos Podamos llevar Víveres Y despensas Ahí en el antiguo Golfito Para apoyar a estas personas Y tratar De hacer un tratamiento Y buscar Reintegrarlos Con sus familias Y con sus lugares De origen Hay que recordar Que ya hubo Algunas dudas Algunos cuestionamientos Yo no quiero pensar Que va a ocurrir El día Que de repente Uno de ellos Aparezca muerto O sea Va a ser culpable Se le va a achacar La responsabilidad A esta patria ciudadana O a los organismos Así como Ha sido ilegal Y se ha recriminado Y el propio Alcohólicos anónimos Se ha deslindado De los anexos Ellos dicen Nosotros no tenemos anexos Porque eso no es una forma De operar de nosotros Esto es voluntario Es que la gente quiera Aquel al que anexan Esa es una situación Muy distinta Y no pertenece A Alcohólicos anónimos Entonces Ahí Aguas Es una situación Oye En torno a lo que dice La jornada De que el pueblo En iguala Hace un día se va a armar Prevena autooxilados También llama la atención Lo que el fin de semana El sábado Tomaron estaciones de radio En Chilpancingo Gente de la UAM Xochimilco Así es Y ahí sí ya Hay que cuidar también Lo que se dice Porque estuvieron incluso Llamando a la gente A levantarse en armas Y aguas Tampoco es el mensaje Es que esa es la situación Que está dándose ya Porque también ya Hay mucha gente Que está Ya no ve el remedio Pero ya tienen Una diarrea verbal Yo le preguntaría A los jóvenes Y levantarse en armas ¿Sabes qué significa? Es una lluvia de sangre Ya lo hemos vivido Si no hay control menor Habría Pero si no hay un cambio Si no hay un cambio En las cosas No nos está quedando Más remedio Como población Por eso sería una masacre peor Sí Pero Y acometida por ciudadanos ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Sin cambiar? Sí, no, pero no creo que sea Con las armas Ni matando No, yo tampoco creo No, no debe ser Pero si no nos sumamos Todos como sociedad Que es la única forma Que yo veo posible Un cambio pacífico Es que Los pequeños grupos Que ya están hartos y cansados Si no encuentran El apoyo social Van a hacer esfuerzos Por sí mismos A como está El país en este momento No faltaría Quien con fines perversos Aprovecharía esta situación Ya me imagino A Lucerito casando Mexicanos Y a veces le gusta la cacería Tenemos que ir a la pausa Regresamos inmediato Con más Estás viendo El gobierno de Tazco se comprometió Con la pavimentación de la calle Y de alerta Resonancia de la calle Resonancia magnética Tomografía computarizada Pruebas genéticas Entre otros Estamos ubicados en la avenida Con Temo 135 Frente a Sears Laboratorios Unidos por la Salud Compromiso de calidad Con su salud A tu alcance Ya por favor Dime que tienes Dime que tienes Deja de llorar Por favor Ya te di de comer ¿Y ahora qué película vamos a ver? No sé la que tú quieras ver Pero te toca las palomitas Órale va que va Ay no ¿Por qué lloras? Son las 3 de la mañana Tengo que ir a trabajar Por favor Deja de llorar Si hubiera sido más responsable Estaría disfrutando de mi juventud Usar condón Te puede cambiar la vida Secretaría de Salud del Estado Guerrero Cumple Más de 1.400 obras en dos años Acapulco Puede Gobierno Municipal Estamos de regreso con todos ustedes Continuamos por supuesto con la información Aquí en Guerrero en Vivo Bueno se integra con nosotros Nuestro invitado La mañana de hoy Le agradecemos su presencia aquí El dirigente del Partido de la Revolución Democrática En el municipio de Acapulco Gregorio Calderón Bienvenido Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días Enrique Buenos días Aquí estamos Tomado auditorio Muy buenos días Listos aquí para la entrevista No Al contrario Muchísimas gracias por tu presencia Lo pusimos en medio Para que no tenga para dónde correr No hay forma de salida Son momentos sin lugar a dudas Son momentos muy especiales Difíciles los que estamos viviendo Los guerrerenses El país entero El PRD en este momento Hay algunos que señalan Que es uno de los más golpeados Precisamente por la situación Que venimos viviendo Yo creo que es algo que le pertenece Y es un golpe a todos los partidos políticos A final de cuentas La posición que ustedes han mostrado Esa ha quedado Está muy clara Los cambios que se vienen dando Por ejemplo Ya hay un nuevo gobernador Gobernador sustituto Los cambios que se han realizado Y los cambios pendientes ¿Cómo evalúan y cómo observan En este momento que se va Llevando a cabo esta acción? ¿Hay un cambio verdaderamente? ¿O todo sigue igual en Guerrero? Claro José Luis Yo quiero decirte que a eso vengo Vengo a decir que vamos a darle Una vuelta a la página Creo que hoy la responsabilidad Que hoy conlleva este tema tan difícil En el estado de Guerrero Y que por supuesto afecta A los municipios más importantes Porque realmente hoy en día Lo que esperamos es que Las autoridades estatales y federales Sobre todo que conlleva ya El caso de manera permanente Pues pueda darle salida De manera inmediata Porque el pueblo de Guerrero Lo necesita Yo creo que hoy Los partidos Sin lugar a dudas Tendrán que jugar un papel importante En esta situación Y lo que hoy esperamos Es que todos nos pongamos A trabajar en este tema De la inseguridad Que afecta a todo México Te saludo también Lo platicábamos Hace ratito fuera del aire Lo platicábamos ayer mismo Y hace rato aquí decíamos Que las autoridades No pueden seguir Eludiendo sus responsabilidades En materia de seguridad pública Principalmente Ayer tú nos hiciste A favor de acompañarnos En este concurso De ofrendas al mar Y platicábamos Que era increíble Que en una zona Tan importante Turísticamente como es el malecón No hubiera alumbrado público No hubiera policías Y a qué voy A que los partidos políticos En este caso el PRD Debe ser muy vigilante También de que quienes postulen Asuman un verdadero compromiso Con la responsabilidad Por la cual están pidiendo el voto Y no lleguen a estarse excusando Como las actuales autoridades Sí, claro Entonces hoy En esa reflexión Que hacíamos ayer Por supuesto Y felicitarte A Radiorama A ti Que realmente Lo que pude observar ayer Nos hace una conciencia Nos hace entrar A una meditación En este día Tan importante De una tradición Importante Para México Y para los acapulqueños Nos hace decir Qué está pasando Qué estamos haciendo Los políticos Qué estamos haciendo Los partidos políticos Para ayudar Para llevar las cosas En un tema Donde la gente Nos pone Nos invita A que trabajemos Por la ciudadanía Y hoy resulta Que seres Filtrados Personajes Del ámbito político Pues vienen A querer arruinar A un partido O vienen a querer arruinar Un país O un estado Que sin lugar a dudas Tiene que tener Un castigo Tiene que tener Una responsabilidad Y darle Lo más pronto posible La certeza A estos familiares Que lastimaron Su vida completa En este tenor Y yo creo que hoy La oportunidad La tenemos todos Para seguir sirviendo De manera limpia Honrada Transparente Y que sean Vigilados Totalmente Todas esas personas Que quieren aspirar O estar en Unos lugares Tan honorosos Tan importantes Que es para Servicio de la Comunidad O del país O del estado Estamos por entrar Ya luego Oficialmente Ya inició El proceso electoral Del 2015 Pero ya la actividad Política Estará por arrancar En próximos En próximos días A partir del mes De diciembre Enero Para ser precisos Tenemos enfrente Un proceso electoral Que va a ser Muy complicado Por muchas situaciones Pero sobre todo Por el momento Que venimos viviendo En las En los actuales En este instante Vemos que los partidos Políticos Han procurado Mantener Un bajo perfil Porque aquel que se asoma Le pegan Ante lo que está ocurriendo ¿Cómo espera El PRD Que pueda Hacerse Una campaña Ante la situación Que venimos viviendo? Primero El partido De la revolución Democrática A través De mi persona Obviamente A través Del comité Ejecutivo Municipal Estaremos Permanentemente Exigiendo Que las personas Que quieran Que quieran Les nazca Ser O participar O competir Tendrán que demostrar Primero que están Limpios Yo creo que Ahí será El principio Y después de este tema Tendremos que Hacer un análisis De las propuestas Que ellos vengan A implementar O querer Hacer Si les favorece El voto Yo creo que ahí Será el principio De las cosas Y que Esperando Que todo Candidato Que quiera Asumir esta Responsabilidad Tendrá Primero que Demostrarle A la ciudadanía Qué tan limpio Está Y segundo Qué tantas Propuestas Trae para Beneficio De Acapulco O beneficio Del estado De Guerrero Esto lo están Ustedes ya Incorporando Dentro de su Propia normatividad ¿Cómo garantizar Que haya Aspirantes Y después Sean Candidatos Limpios Que no tengan Vínculos Con grupos Delictivos Que ellos mismos No Estén Iniscuidos En tareas Ilegales Que no hayan Tenido Que no tengan Una mancha Precisamente ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo garantizarlo? Si al final de cuentas Esto Aunque algunas veces Es del conocimiento Público En muchas ocasiones No Como lo hemos estado Observando Por supuesto Entonces aquí Es Hacer un llamado A las dirigencias A los líderes A los coordinadores O las expresiones Del partido Que tendrán que hacer Un análisis Primero al interior De sus expresiones En este caso Hablando del PRD Y de ahí Salir Con la mente Listas Y dispuestas Y sobre todo Con una imagen Limpia Yo creo que Si se puede Hay muchos Sin lugar a dudas Que hablan De hasta un Anti-doping Pero yo creo Que aquí Más que un Anti-doping Tendríamos que hacer Un análisis De manera Muy profunda Porque Porque sin lugar A dudas Creo Que hoy Con lo que pasó Tiene que dar Un hueco Tiene que dar Un cambio De manera Muy rápida Y contundente Para aquellas personas Que quieran participar Y tendrán que Exponerse A los A los criterios Que utilice La dirigencia O las normas O las reglas Que yo creo Que tendrán que ser Muy severas Y muy fuertes Para que Quien quiera competir Venga limpio De verdad Hemos hablado Que con todo esto Que se da Estos cambios Los partidos Tienen que Uno Ser vigilantes De quienes postulan Dos También Con esta llegada De Rogelio Ortega Al gobierno Del estado Y con su equipo De trabajo Que son En su gran mayoría Ciudadanos Apartidistas Obligarán A los partidos Políticos En el caso Del PRD A abrir Incluso Posibles candidaturas Ciudadanas Pero también Vigilar Que esas candidaturas Ciudadanas No traigan Una cola larga Como el caso Del propio José Luis Abarca Que no era PRDista Propiamente Y le dieron La puerta Y le dieron El estado Así es Así es Y entonces Por eso Hoy en día En esta reflexión Hago un llamado A nuestros dirigentes A todos los líderes De opinión Del PRD Para que nos pongamos La pila Y esto que hoy Nos pasó Que sin lugar a dudas No lleva una responsabilidad Como partido Porque lo creamos Millones de PRDistas Pero que sin lugar a dudas El hombre O mujer Que quiera ser Representante Digno del Partido De la Revolución Democrática En todas sus expresiones Tendrá Primero Que demostrarnos Que de verdad Está limpio Y viene a hacer bien Las cosas Pulco Es la La cereza En el pastel La joya De la corona Ustedes En el proceso Pasado Se aliaron Y se hicieron A un lado Prácticamente Para dar paso A el candidato Que de Movimiento Ciudadano Venía Hoy ¿Cuál va a ser La circunstancia Del Partido De la Revolución Democrática? Buscará estas alianzas O de plano Va con candidato propio Al ver que También prácticamente Fueron hechos a un lado Con toda la alianza Que no se respetó Ante Ante las estadísticas Que hoy tenemos En el caso de Acapulco Creemos Que somos Lo suficientemente Fuertes Para ir a una competencia Con candidato propio Por lo que nos dice Las afiliaciones Por lo que nos dice La reafiliación Y por lo que nos dice La estadística De hace tres Hace La elección pasada Donde el 60% De los votos Fueron del PRD Creo que Ante esa situación Sin lugar a dudas El PRD Está preparado Pero creo que hoy Ante todo lo que sugiere Ante las circunstancias De las izquierdas Creo que Es conveniente Haber un diálogo Abrir la mesa Del debate Para poder Salir O tratar de salir Unidos Para competir Contra el rival Que no está Dentro del partido Sino que el partido De frente Que es el partido De revolución Este institucional Florio Te agradecemos muchísimo El tiempo Y vamos a estar pendiente Porque de veras Que va a ser muy interesante Todo este proceso Que tenemos por delante Con todos los factores Que están incidiendo Sobre el mismo Sin lugar a dudas Gracias Gracias a tu amable auditorio Muy buenos días Muy buenas Este Tengan ustedes Un excedente día Y felicidades Por tu evento Gracias Muchas gracias Gracias al candidato Está de moda Con la izquierda Con las dos Para que no haya problemas Muchísimas gracias Vamos a una pausa Regresamos de inmediato Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Clínica de belleza integral Lipo Renace Ofrece lo más avanzado Y novedoso En cirugía estética Implantes de mama Liposupción Abdominoplastía Mipectomía Implantes de glúteo Modelado de pierna Rinoplastía Logra la belleza total Interior Torre América Santa Lucía Tercer piso Consultorio 301 Citas al 1-89-11-53 Te diagnosticaron diabetes No te preocupes Ocúpate Hay que ocuparse Ven con nosotros Y evita amputaciones Nuestro objetivo es Que no pierdas tus pies Clínica de pie diabético Y gastroenterología Contamos con cirugía laparoscópica Atendidos por el especialista Carlos López Hernández Altamente capacitado La atención y prevención Del pie diabético El gobierno de Taxco Realizó la pavimentación De más de 300 metros de lineales En la calle de las Rosas En la comunidad de El Frail Realizó esta calle Estamos muy agradecidos Con el presidente La calle se nombra La calle de las Rosas Beneficiando A más de 460 habitantes De esta comunidad Compromiso cumplido Taxco Gobierno que cumple Moviendo a Taxco Laboratorios Unidos por la Salud Contamos con más de 35 años de experiencia Tenemos la más alta tecnología Contamos con más de 5.000 estudios especializados Análisis clínicos automatizados Resonancia magnética Tomografía computarizada Pruebas genéticas Entre otros Estamos ubicados en la unidad Constemo 135 Frente a SEARS Laboratorios Unidos por la Salud Compromiso de calidad Con su salud A tu alcance La Secretaría de Salud del Estado Te recomienda redoblar medidas Para evitar picaduras de alacrán Coloca un cerco de material liso Alrededor de tu casa Esto impedirá que los alacranes Escalen por las paredes Y entren a tu hogar Rellena crietas y agujeros Y pinta las paredes Con colores claros Separa las camas de las paredes Y usa pabellones Para protegerte Sacude la ropa de cama Y de vestir Revisa tu calzado Y no camines descalzo Si te pica un alacrán Acude de inmediato A tu unidad de salud Gobierno de Guerrero Secretaría de Salud Más de 1400 obras en dos años Acapulco puede Gobierno municipal Pater de Ciel y Seus Miserire Novi Pilor de Enturmundi Seus Miserire Novi Santa María Santa de Genitris Santa Virgo Virgen Estamos de regreso con todos ustedes Continuamos por supuesto con la información ¿Eso dónde fue? Pues no sé, aquí estoy viendo que ya se reunió El gobernador Ortega Dice aquí que con Reporteros y conductores de Acapulco ¿Has invitado? No, pues yo soy conductor Tengo el noticiario que tiene más años en todo el estado de Guerrero Y creo que soy conductor Si tú eres conductor, tienes muchos años En vivo y en tele Pero pues no estamos en la pandilla Yo creo Leguas Siete Leguas Ah, el restaurante Siete Leguas El del costeño, ¿no? Ajá Ajá Ahí están, están reunidos Aquí veo varios compañeros Pues ha de haber sido hoy Ha de ser Hace unos momentos Yo creo Aquí está, ¿sí? Lo tuitearon Lo estoy viendo Ay, qué padre Mira, qué bonita familia Ay, siguen Las prácticas Elitistas Puros cuates Nada más Nada más cuando vienen los guamazos Entonces Oye, échame la mano Sí, así es Oye, aquí me hace una aclaración Los danzoneros que están en el Zócalo Son independientes No pertenecen a ninguna dependencia Ahí está la aclaración Ok Pero, pues, qué mala actitud Que los tenga Y que, bueno, toman nota Del alumbrado público Para atender Gracias, gracias Agradecemos la atención De Comunicación Social Así es Excelente Qué bueno que están aclarando Yo también siempre pensé Que era algo manejado Por desarrollo social Del gobierno Siempre apoyaban ellos A los danzoneros Ok, bueno, pues ya no Sí, se nota Porque estaba Culminó, culminó Ah, qué padre El Festival de la NAO Sí La, es octava Octava edición del Festival de la NAO Sí, la Academia Internacional de la NAO Excelente El concierto Crosura fue de Eugenia León Algo que Hay un punto Nuevamente creo que hay Que tienen que ponerle más cuidado Yo a los eventos que llegué a ir Me encantaron El cartel que exhibieron Fue muy bueno En cuanto a difusión Me parece también adecuada Muy buena difusión Un poco Tienen que ponerle más cuidado A la organización El primer El primer gran evento Que tuvieron Fue el del Sigala En un lugar En un lugar Que tiene Acceso Para mil seiscientas personas Y dieron tres mil boletos Dieron tres mil boletos Hicieron dos filas Uno de los que sí tenían boleto Y otro de los que no tenían boleto A final de cuentas Dejaron pasar a todos Y se quedó más de la mitad De la gente afuera Y tenían boleto Muy molestos El lugar se llenó Se llenó Mucha gente incluso Que ni siquiera sabía Quién era el Sigala Pero disfrutó del espectáculo Estuvo excelente ¿Qué pasó para Eugenia León? No se llenó Sí, porque la gente ya dice No, si me voy a hacer la misma No voy a perder el tiempo Exactamente Entonces Hay nada más Ese punto Que le pongan mayor cuidado Porque el evento Fue verdaderamente excelente Las puestas en escena Que se estuvieron observando Muy buenas también No sé si Eugenia Digo, yo no tuve la oportunidad De ir No sé si Eugenia Hizo alguna Referencia Al caso de los 43 jóvenes Desaparecidos Todos los artistas No, fíjate el Sigala No, como que A él le valió sombrilla O no conoce nada Pero Eugenia sí Los artistas uruguayos también En fin Bueno, el propio alcalde El propio alcalde lo hizo En todo momento Hizo este llamado Y hay quienes lo criticaron Prendió una vela Prendió una vela Me parece adecuado Son los mensajes También las autoridades Deben de dar Así es Y sí felicitar Me hubiera gustado ver De repente Que hubieran desplegado No sé Una manta Con algún mensaje También La ciudadanía Sigue siendo muy apática En ese sentido Pero bueno Ahí está Sí Yo comentaba en la mañana En la radio Que el Festival Internacional De la Nau Es un evento maravilloso Que debemos De fortalecerlo Año con año Que se debe De 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 integrar Tarde que temprano Ya la gran agenda nacional De actividades culturales Y recreativas Pero también Si retomar a hacerlo Sí hubo una Nau Itinerante Donde fueron Las distintas comunidades Pero si hacerlo todavía Donde te integren más Yo recuerdo hace Tres años Cuatro años Donde hubo eventos En el Parque Papagayo Donde hubo una Sí Un gran aforo En el Fuerte de San Diego En el Parque Papagayo La gente iba Por cantidades impresionantes Daniel Libertad Recuerdo en una ocasión Estuvo Daniel Libertad Hubo Desfiles Sobre la costera Involucrándonos A todos Eso fue muy bonito Ojalá Y se pudiera tomar Las cosas que han sido positivas Así es Necesitamos hacer crecer Acapulco con eventos como estos Y aquí Qué bueno que el ayuntamiento No los cuenta Y un punto Va de nuez Los señores de turismo Aquí no es Cuesta De los señores de cultura Como siempre Dan mejor De qué hablar Las cuestiones de cultura Tanto a nivel municipal Como a nivel estatal Que los señores Dedicados al turismo ¿Por qué carajos no? Si estuvieron dando Los boletos En los módulos turísticos ¿Por qué no llevan Si no boletos Al menos Información A los hoteles? Sí, claro De los eventos Que se tienen O sea Ya sabemos Que los señores de turismo El señor Aluni El señor Netza Peralta Se la pasan De viaje nada más Y ese es el único trabajo Que según ellos hacen ¿Por qué no al menos Lo que ya está programado Agárrenlo Claro Promuévanlo Lo estuvimos platicando Con varios hoteleros Oiga ¿Les avisan? ¿Les traen publicidad A los eventos que se hacen? No No los integran Si nos dijeran Lo estaríamos cacaracando Y si aquí tenemos Los turistas Los pocos turistas Que llegan Porque este fin de semana Fue fatal Fue fatal Verdaderamente Dicen que fue del 31% Fue como del 20% La ocupación hotelera Verdaderamente Este Lleven la información Ellos tienen que andar Buscando De qué Les dicen A los huéspeds Que pueden ir a ver Mira puede ir a tal lugar Puede ir a tal lugar Puede ir a hacer esto Puede hacer lo otro Y nunca les llevan Ni los conciertos De la Pilarmónica Ni les llevan De los eventos culturales Que hay Ya no digamos De los de rock al mar Lo de ya Noches de jazz Tardes de jazz Y todos esos eventos Que se tienen ¿Por qué no se los llevan A los turistas? Porque no tienen Ni acá Ni compromiso Ni inteligencia Así es Tristemente Pero bueno Nos tenemos que despedir Vamos A donde sí nos invitaron A donde sí nos invitaron Felicidades a nuestra compañera Ángeles Rodríguez Un abrazote Gracias Enrique Buen día ¡Gracias! Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Mi canal